Sí, bueno, hoy estuvimos presentes con varias organizaciones, personas con discapacidad que luchan hace mucho tiempo para que la legislatura porteña tenga de forma permanente una comisión de discapacidad. Y esto es muy importante porque como bien plantearon todos los que hoy fueron oradores, la perspectiva de discapacidad no está incorporada en temáticas de salud, en temáticas de educación, en temáticas de espacio público. Lo vimos cuando muchas personas ciegas no podían acercarse porque pusieron una valla y fíjate, tenés la valla, tenés las bicicletas, tenés, bueno, este cemento que obstaculiza el tránsito. Bueno, esto le pasa a muchísimas personas todos los días. Más del 10% de las personas que habitan nuestra ciudad tienen algún tipo de discapacidad. Y algo que todavía es más grave, en el sur se duplica las personas con discapacidad. Por eso es necesario que la comisión sea permanente para que todos estos temas puedan ser incorporados y de esta casa puedan surgir leyes que efectivamente incluyan a todos. Además, exigirle a la legislatura, así como aprobó en su momento la creación de la Comisión Especial de Personas con Discapacidad, que se constituya de manera permanente la comisión. Que no es solamente lograr su sostenibilidad en el tiempo, sino también que esté integrada la vida diaria, la vida legislativa de esta casa. No estamos integrados a la cadena de despacho legislativo. O sea, los proyectos de ley que ingresan a esta casa no pasan por esta comisión. Entonces, no podemos discutir, por ejemplo, cuál es el tamaño de las viviendas apropiadas para que vivan personas con discapacidad. ¿Es realmente sustentable que haya viviendas de 20 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires cuando no entran ni siquiera sillas de ruedas por las puertas de estas viviendas? ¿Es lógico que sigamos teniendo veredas que no tengan rampas? ¿Que las rampas estén mal construidas de forma tal que una persona en silla de ruedas solamente pueda transitarlas con asistencia de un tercero? Y para eso necesitamos que sea permanente la comisión. No solamente para que quede asentada como integrada a la cantidad de comisiones que ya son parte de la legislatura, la seguridad, el medioambiente, los derechos humanos, el planeamiento urbano, el presupuesto, sino que sea transversal a todas esas políticas la perspectiva de las personas con discapacidad.